Me encantan las historias medievales en las que existen caballeros tan leales a sus amos o reyes, caballeros que con actos heroicos rescatan de los peligros, de las malas personas que quieren hacer daño. Llegan en el último momento, en los peores momentos que parece que ya no hay salvación, tan leales que incluso son capaces de perder la vida por amor, por lealtad, por honor. Caballeros que no solo representaban la salvación, también sabían ser los oídos de los problemas, los que cuestionando con respeto te hacían ver otros puntos de vista, amigos en los que podías confiar, incluso hasta los detalles más íntimos de tu vida. Sí, en verdad estas historias me hacían desear un caballero hacia mi lado, pero esa clase de confianza y lealtad solo existen en estas historias. ¿Cierto? ¿Ustedes han deseado ser rescatadas o rescatados de sus dificultades? Yo sí, en varias ocasiones. ¿Ustedes quieren o necesitan ser rescatados por un caballero así? Les tengo buenas noticias. Todos conocemos a ese caballero atento y listo para ayudarnos, ese que escucha con atención. ¿No te has dado cuenta? Él vive entre nosotros. Puede ser del alto que tú desees, inteligente y gracioso incluso. Se llama voluntad, se llama confianza, se llama fuerza interior, se llama como tú. Saludos de Chic Luchis. Bye, bye. Bye, bye. Bye.